Vamos a empezar. Vamos a ver, el resumen está a 100 pequeños, lo han hecho para que los de lejos... Objetivo, a ver qué le pasa al objetivo este. No es tan infinitivo. Consecución, ir consiguiendo todas las pruebas para ganar puntos en la clasificación. O sea, que dan puntos las pruebas, ¿no? Y conseguir el máximo número de puntos de los retos para ser el ganador del gollo. O sea, el que consigamos puntos al final es el que gana, ¿no? Eso se hace. Vale. Aquí, en principio, no habéis puesto lo de la edad. Los tiempos están más o menos bien. Y, bueno, está así aceptable las clasificaciones y calificaciones, está bien. Y está bien el logo con los gollas, ¿no? Estos dibujos están claros. Estos dibujos están claros. Muy bien. Sí, sí, está bien. Estos dibujos están claros. Pues venga, hasta acá. ¡Aplausos! 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 ¡Está compuesto por Mibuito, Rosalía, Melis, Mario Castro, Zaira y Emilio. ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El equipo tres! ¡Muy bien! Sara Carbonero. Esta posición está compuesta por Jaime, Jesús, Pepe, Danielín y Mayo. ¡Pero bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El equipo cuatro. Bueno una tremenda decidida. han puesto por Celia, Tomás, Corzo, Mamet, Carlos y Alejandro Fernández. Los cuatro equipos tendréis que ir operando diferentes retos, son ocho pruebas las que hay, si ganáis, si el equipo que gane el reto se lleva tres puntos, el que no, un punto. Y nada, a disfrutar y a conseguir el Goya. Ganar el Goya. No, 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 no. No, no, no. Hola. Hoy gana el Goya, Lola Lolita. Mentira, gana Abadur Rivas. Andrés. A mí está la dedicatoria que te hicimos en la cámara de otro día. Ahora voy a jugar, al inicio del vídeo salimos nosotras, ¿vale? Aquí, 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 lo miraré, lo miraré. ¿Está vale? ¿Qué? Reto 1, todo el mundo lo conoce, lanzamiento de colchoneta. Solo vale únicamente deslizarse, no quiero patada, ni manoteo, ni nada. ¿Ya tú? Antes de tocar, antes de lanzar la colchoneta, hay que tocar la pared más cercana. Por ejemplo, el equipo este de allí, esa pared vosotros, esa, esta intensa, y vosotros la butaquilla. Aquí la volada, la volada, la volada. La volada, la volada, la volada. ¡Venga! Llegué. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, en intention! ¡Venga! 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 1, 2, 1 ¡Gracias! 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 ¡Vale chavales! ¡Atención! ¡Cada equipo tiene su botella de agua! ¡Vale! ¿Veis los cubos, no? Se llama el cuerpo de lejos actuales ¡Atención! El primer componente se deberá echar un bucho de agolvo en su boca de agua en usted un buchito así que le llegue la boca realizar cinco flexiones ¡¿Qué?! Cinco puertas sobre sí mismo y un multisalto ¡Sí! ¡No! ¡Eh! 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 Cuando termine expulsa el agua a ti ¿Ha quedado claro? ¡No va a evitarlo! ¡No va a evitarlo! ¡No va a funcionar! ¡Sí! ¡No va a evitarlo! ¡Sí! ¡S silence! ¡Vale! ¡Eh! ¡Ven! Tres presiones, tres puertas, un salto, un salto, un salto, un salto, un salto, un salto, un salto. Un salto, un salto. Un salto, un salto, un salto, un salto. Un salto, un salto. Un salto, un salto, un salto. Un salto, un salto, un salto. Un salto, un salto. Un salto, un salto. Un salto. Un salto, un salto. Un salto, un salto. 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 ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Aquí también! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos cinco! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Linco! 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 ¡Ale!! En cada equipo se derecha a su costa. En cada equipo se derecha a su costa y se derecha a su costa. En cada equipo se derecha a su costa y se derecha a su costa. En cada equipo se derecha a su costa y se derecha a su costa. En cada equipo se derecha a su costa y se derecha a su costa. En cada equipo se derecha a su costa y se derecha a su costa. En cada equipo se derecha a su costa y se derecha a su costa y se derecha a su costa. En cada equipo se derecha a su costa y se derecha a su costa. En cada equipo se derecha a su costa. En cada equipo se derecha a su costa y se derecha a su costa. En cada equipo se derecha a su costa y se derecha a su costa. En cada equipo se derecha a su costa y se derecha a su costa. En cada equipo se derecha a su costa y se derecha a su costa. En cada equipo se derecha a su costa y se derecha a su costa. ¡Papá! ¡Bravo! ¡Listo! ¡Ya! ¡Papá! ¡Bien! ¡Bien! ¡La Stage, y el guía! ¡Alto en un plan de juego! ¡Tenerno! ¡Arto en un plan de juego! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Preparado, listo, ya! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ... me han cambiado Luzle Yo sé orientar Lo sé orientar La venta no sé orientar ¿Me nucho? ¡Que quague aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!